y que va a tener su primera temporada en el fútbol peruano es John Jairo Mosquera, el nuevo delantero del club Sporting Cristal. La verdad, muy contento de ser parte de un club tan grande como el de Sporting Cristal. Y bueno, feliz, feliz de estar acá y tratar de aprovechar esa gran oportunidad que me están brindando. La pretemporada, ese momento ha sido muy buena. Obviamente dura como toda pretemporada, pero eso a uno más adelante le va a servir porque ya cuando empiecen los partidos de competencia ya sabes que va a estar preparado físicamente y obviamente también con los trabajos del profe Seba, pues ya por ahí ya los conocía. Hay algunos nuevos pues que por ahí estoy llevando y no, como te digo haciendo una muy buena pretemporada para prepararnos para el torneo y para la Copa. Esto para mí es un complejo europeo porque cuando yo estaba en Alemania eran más o menos así los complejos y la verdad tienen todo. No hay que envidiarle nada a equipos de Europa. Ya lo conocí, había venido con Royal Party y íbamos a jugar a Ecuador, creo que era la segunda ronda de la Sudamericana. Realmente con el profe Mosquera estuvimos entrenando acá. Y bueno, ¿quién no va a querer estar en un club tan grande y tan lindo como Sporting Cristal? Y la verdad cuando ahí se me dio la posibilidad de venir, pues no lo pensé dos veces. Yo creo que uno como jugador y obviamente estar en muchos clubes, sean grandes, sean pequeños. Sabes que en un club tan grande como Sporting Cristal, sabes que tienes que venir a conseguir muchas cosas. Sabes que vas a jugar una Copa Libertadores, que sabemos que es un torneo muy difícil y el torneo local también sabemos que es competitivo, que también es difícil. Y claro, obviamente viniendo acá yo quiero salir campeón en el torneo local y con la ayuda de Dios tratar de avanzar bastante en la Copa Libertadores, que sabemos que no va a ser fácil. Así que hay que prepararnos bien porque sabemos que lo que viene va a ser algo tanto complicado pero muy competitivo también y muy bueno, que no cualquiera va a jugar una Copa Libertadores. Sabemos que es un torneo muy competitivo, es muy difícil. Sabes que ahí vas a encontrarte con equipos brasileros que todos sabemos que no es por nada, pero son los que prácticamente se han llevado, siempre se llevan la Copa y están en todos los torneos, siempre tratan de llevársela toda. Obviamente nosotros aquí, como te digo, vamos a tratar de ir a buscar, llegar hasta lo más lejos en la Copa. Aquí sinceramente no sé cuánto es lo máximo. Obviamente yo creo que si vos te preparas físicamente bien y mentalmente bien, no digo que no te vaya a ser difícil jugar en la altura, va a ser difícil, pero ahí muchas veces también tienes que trabajar la mente, si estás físicamente preparado. Cuando estuvimos con el profe Mosquera en Royal, que íbamos a jugar a la altura, no es por nada, pero a nosotros los equipos cuando nos iban a enfrentar siempre iban como que para atrás porque sabían que físicamente estamos bien preparados, mentalmente también y no es por echarle flores al profe, pero el profe te manejaba la cabeza de una forma que te hacía jugar como que si estuvieras en el llano, si me entiendes, que no hubiera la altura ni nada de eso.